Límite máximo de velocidad a 30 kilómetros por hora en las vías urbanas de un único carril por sentido, una medida que afecta a 7 de cada 10 calles de España y que lleva en vigor un año y medio. Ha evitado una de cada 5 muertes en siniestro de tráfico en 2021, una tendencia que se está consolidando en lo que llevamos de año. Por dentro de la ciudad me parece bien, porque la verdad es que hay muchísimo tráfico y el ir más deprisa sería más problemático. Estoy cruzando la verde y ellos cruzan, o sea, les da igual, parece que soy invisible. Me parece bastante positivo porque evita la contaminación, o sea, circular a 30 kilómetros por hora está demostrado que mejora la contaminación en las ciudades y así al mismo tiempo obliga, por llamarlo de alguna manera, que los ciudadanos utilicemos menos el vehículo a motor y podamos utilizar otras alternativas que ofrece el Ayuntamiento de la ciudad de Alicante. 2021 cerró con 417 fallecidos en las vías urbanas, lo que supone 102 menos, un descenso del 20% en relación a 2019, año de referencia. Un dato inaudito, según señala el director general de tráfico, Pere Navarro, toda vez que en general la siniestralidad vial se mueve en unos porcentajes de más o menos un 5%. ¡Gracias! ¡Gracias!